Sírveme lleno Salud burro Salud amigo Javier Salud colegas Sonido chanta Sentida raseada Señor Sonido chanta del burro a su amigo Señor Clarito Y nuestro señor alcalde ¿Cómo que eres un camino? Dos mujeres Compadiendo mi caricia Mi amor Son las penas Que me matan Desde el fondo de mi alma Y dime Dios ¿Qué voy a hacer? Son dos mujeres En mi vida Dos mujeres Un camino Dime Dios ¿Por cuál te sigo? Si a la mano las quiero tanto Como el mundo necesito Que difícil mi destino Dos mujeres Es un camino Si a una la tengo extraño a la otra Una dice que me quiere La otra dice lo mismo La otra se va con Ronald Bea La otra se va con Pichuiri Allá La otra se fue con Javier No, la otra se fue con Atombo Podemos reporte Dime Dios 123 años de creación Política Huacachi Sin llorar La ciudad distritalia Huacachi Una otra se fue con Javier La otra se fue con Javier Que me matan La otra se fue con Javier Qué difícil mi destino, dos mujeres y un camino Amara uno, fatalidad, amara dos, sin casualidad Amara tres, comodidad y amara cuatro, felicidad Amara uno, fatalidad, amara dos, sin casualidad Amara tres, comodidad y amara cuatro, felicidad Y ahora, una voltecita, otra voltecita ¡Guacachi! ¡Cierra las chustonas! ¡Sí! ¡Y punto, señor! ¡No te lo sabía, señor! ¡El ingeniero ha echado la indiria! ¡Nuestro señor alcalde, muchas gracias! ¡Señor! ¡Ponete! ¡Ya! ¡Sube con la onda! ¡Ya! ¡Haza mucho calor! ¡Se ha robado un brazo! ¡Intechero esa reina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo que cesas a reina! ¡Guacachi! 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 ¡Estamos en eltono neighboras! ¿Por dónde estamos? ¡Estamos sentidos y les labels bunieron que suった want transmission! ¡Me i Renato! ¡Aquí! ¡Aquí y ahora! ¡Hasta! La palma es arriba, se reza salida, se reza salida, se reza salida, a la palma es la reina. Tira la boca allá, mira cómo me abraza, cuando veo rojo me antoja. Y si no me lo dan mis ojos, se le cortó la bestia. Tira la boca allá, se reza salida, se reza salida, se reza salida, se reza salida, se reza salida. Alessi Sánchez y toda la Junta Directiva. Feliz 123 aniversario. Ale Chávez Valeria. Ahí. Se va bien, se va bien, se va bien, ahí la mami. Vamos ahí, pero. Cuando se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se llama. Arriba la mami, dos, arriba los bracitos, arriba la mami, dos. Y la puentecita, se andona, se andona, se andona, se andona, se andona, se andona. Arriba la mami, dos, arriba la mami. Y la puentecita, se andona, se andona, se andona, se andona. ¡Pues pa' minuscita, se andona, se andona, se andona, se andona, se andona, se andona, se andona. ¿Qué ves ahí con su cerveza y sus amigos? Sí, señor, ¿cómo es el hombre? ¿Qué ves ahí con su botella y sus amigos? Está tomando enamorado y cada vaso brinde tu nombre Está tomando ilusionado y cada compás brinde tu nombre ¡Uno y medio aro, señor! Un chuparino de miércoles, un chuparino de jueves ¡Va a esa traga, carajo! ¡Sirve de lleno! ¡Ay, pobre hombre! ¡Y antes de su sueño sueño contigo! ¡Tu sueño, hombre! ¡Mucho te quiero! ¡Y antes de su sueño sueño contigo! ¡Sí, señor! ¿Quiere saberlo? ¡Y antes de su sueño! A ver, cuéntame, Javier En las cantinas andan tomando ¿Quieres saberlo? ¡Yo te lo digo! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ese soy yo! ¡Ay, eh! ¡Ese hombre! ¡En las cantinas andan tomando! La cintura La cadera La cadera La cadera La cintura La vida es una sola de esta no hay otra 32 ¿Si quieres como? ¿Por un segundo? ¡Por un rollo! ¡A mí yo! A mí yo le gustan Y osgan y te vayan Y yo a aquí te voy a matar y yo No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.